Yo miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Me dijiste una vez, no le hiciste creer, cómo me duele perderte. Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste.